Música En el Centro Comunal de Protección Integral ubicado en la comunidad de Villa Clara del Estado Mérida se realizó el primer taller de escritura creativa infantil. Esta actividad forma parte del Plan Nacional de Lectura que impulsa el Instituto de Desarrollo del Niño, Niña y el Adolescente. Y nos encontramos en ese país, un lugar donde nosotros estudiamos y donde hacemos tareas y tenemos varias cosas que estudiar, como deporte, música, refuerzos, aquí comemos y desayunamos y a veces cuando tenemos sueños nos dejan dormir. Yo vine a contar algo sobre el cuento mío que me puse con la profesora Maribel. Se llama el cuento de la burga burlona. Es la historia de una burga muy burlona que se burla la gente y vivía en una casa muy fea. Un día la burga fue a hablar con la gente y le dijo que ya no voy a hacer cosas malas y la gente la perdonó. Entonces la gente la perdonó y era hermosa, era hermosa la burga y se convirtió en una bruja buena. Un Juan Carlos Tonelado se había propuesto batir el récord mundial de hombres forzados y no iba a detenerse ahora. Así que empezó cargando, ¿sabes qué empezó cargando? Un auto, sencillito, un auto, pero ¿saben qué? Les pareció muy liviano, por eso no hacían tantas fuerzas, muy liviano el cargo. Entonces dijo, ¡Atrágan algo más! ¿Y qué dijo Juan Carlos Tonelado? ¡Atráganlo más! ¿Qué dijo Juan Carlos Tonelado? ¡Atráganlo más! La escritura es creativa, es la verdadera escritura. Llegaron las palabras, nuestras queridas e inolvidables palabras. Hicimos una actividad enmarcada en lo que es la promoción de la animación a la lectura. Participaron recreadores, participaron nuestras educadoras comunitarias que hacen vida aquí y que atienden diariamente a todos los niños y niñas de la comunidad. Con niños y niñas en situación de riesgo, de vulnerabilidad social, precisamente por el contexto donde se viven, donde se desenvuelven diariamente. Muy especialmente nos dirigimos con un ejercicio de la gramática de la fantasía, inspirados en Gianni Rodari, los años 30, que se basan en la escritura creativa, con algunas palabras que van tomando los niños de un saco mágico, de una marusa y que a partir de ahí componen una historia maravillosa que hoy tuvimos la oportunidad de escuchar a todos los niños en sus distintas puestas en escena, con sus distintos imaginarios, toda su fantasía hecha una realidad. El objetivo en un primer momento es unirnos, unir a la familia, fortalecer los lazos afectivos, ponernos a trabajar esas capacidades maravillosas que tienen todos los niños y esa luz que tiene que ver con la afectividad, con la espiritualidad, con lo cognoscitivo también, porque siempre estamos constantemente aprendiendo a pesar de que parezca un juego. Gracias por ver el video.